En serio, ¿sabes que el morcillo es muy parecido al Florencio? Florencio era un criado, un criado que tuvo el... lo criaron en la parroquia allá del pueblo, ¿sabes? porque apareció abandonado un día en un canastito y bueno, como nadie se quiso hacer cargo de la criatura lo criaron en la parroquia y todos le decían el criado del padre el criado del cura, la hija del cura tenía 12, 14 años y bueno, vos sabés que viene un circo al pueblo entonces se va el muchacho al circo y es el último en retirarse del circo porque quedó impresionado con los trapecistas, con los alambristas entonces agarrele, lo habla el dueño del circo dígame señores, ¿cómo se puede hacer para hacer esas cosas? ¿qué cosas le dice el dueño del circo? bueno, eso de las hamacas de arriba, ahí se los trapecios sí, bueno, para eso hay que... hola, alcanzarle un mate al gringo este recién llegado y entrerriano el hombre bueno, dice los trapecistas, sí, bueno, hay que vivir una vida, Caris vos sabés que hay que vivir una vida en el circo bueno, dice, yo me voy con ustedes pero ¿cómo me voy con ustedes? ¿tu papá, tu mamá? no, dice, yo no tengo padre ni madre dice, bueno, pero vivirás con algún tío, con una abuelita no, 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 a mí me criaron en la parroquia bueno, dice, el que se hace cargo de vos debe ser el párroco sí, bueno, vamos a hablar con él y fue el dueño del circo a hablar con el padre le dice, mire, este muchacho vino con esta novedad allá que quiere ser trapecista y yo le digo que yo encantado lo llevo pero tengo que tener la autorización de ustedes y entonces el padre, comprendiendo la vocación del chico dice, ¿cómo no? lo que sí, te pido Florencio dice que trates de aplicar todo lo que te hemos tratado de enseñar acá en tu existencia, ¿no es cierto? de que seas un hombre de provecho, un hombre de bien sí, padre, por supuesto y a los tres años, el muchacho se fue con el circo a los tres años estaba convertido en la estrella del circo era la estrella del circo y a los diez años vuelve precisamente al pueblo, a la ciudad de Forcillo allá a Saespeña entonces quiere darle una sorpresa al párroco, ¿no? entonces se viene un domingo a la hora de la misa espera que todos entren a misa y se baja del auto y como era un extraordinario contorsionista, equilibrista y todo, él quiso demostrar lo que había aprendido en el circo y cuando ya estaban todos sentados pican la puerta de la iglesia pega una vuelta en el aire ¿no? así un salto envuelta a carnero y cae con las manos y empieza a caminar con las manos por el medio de la nave de la iglesia te imaginas todo lo que estaban ya ahí por empezar el rezo lo entraban a mirar así costado como pensando o es rayado o vino mamado del baile y claro en el momento que él está caminando hacia el altar para llegar allá y decirle padre yo soy Florencio venía doña Eduvige y doña sí y doña Jimena dos vecinas mías que venían para confesarse y cuando lo ven a este así caminando con las manos por medio de la nave la Jimena la mira a la Eduvige y le dice Eduvige yo no me voy a confesar porque parece que es tan brava la penitencia ando floja de ropa interior este el entrerriano este me hace acordar de un señor que fue a propósito de circo que le contaba hace un rato fue un señor a ofertar al circo ¿sabés? dice mire traigo unos animales que son un suceso entonces el dueño del circo le dice ¿qué animales? bueno mire traigo un perro y una gallina bueno sí pero un perro y una gallina acá hay 10 perros y el gallinero está lleno de gallinas nosotros llevamos gallina para todos lados no no pero estos son artistas ¿y qué hacen? bueno dice el perro cuenta ¿cómo? sí cuenta dice ¿y la gallina? oh la gallina la gallina canta ¿en serio? entonces le dice pero ¿y cómo hace? y bueno el perro cuenta uno dos tres cuatro cinco así hasta 900 lo que quiera no lo va a tener toda la noche contando se le va a aburrir la gente a ver a ver le dice el dueño interesado ya le dice jazmín le dice el perro el perro el nombre para perro jazmín contá y entonces el perro empieza uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ya iba como treinta y dice no me va a hacer seguir contando o sigue desconfiando le dice el perro lo miró el dueño los ojos grandes parecía huevo frito le dice pero no en realidad pero mira esto es para reventar el circo pero que increíble dice ¿y la gallina? ¿y la gallina canta? no puede ser canta cacarea no no canta saca la gallina de la bolsa el hombre la pone al lado del perro y le dice a la gallina canta y la gallina empieza pero canta que me amuraste es lo mejor de la vida casi se desmaya el dueño del circo te imaginas pero este ¿cómo puede ser? pero no acá escúcheme mire desde ya está contratado porque esto es pero esto es más importante que la estrella del circo porque esto van a ser esto van a ser la estrella del circo pero dígame ¿dónde está la trampa? no dice no no hay trampa acá no hay trampa vamos dice entre linchera no nos va a patear los tallos vamos no 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 hay trampa yo ya le digo ya está contratado le firmo el contrato y todo pero por lo menos déjeme con la satisfacción de saber dónde está la trampa y no vamos vamos bueno en realidad ha visto sí a ver dónde está la trampa bueno dice mire la verdad la verdad es que la gallina no canta ah no y cómo es el asunto no dice el perro es ventríloco servisito si ¿por qué no te contás amigo ese cuento que contaste aquella vez en la trasnochera ¿te acordás del mentiroso? si uno solo conté ahí ¿no? ¿vos querés que me acuerde? es el que me acuerdo yo bueno de mentirosos hay mucho hay uno mirá este ustedes lo sintieron nombrar a Pirro ¿no es cierto? a Pepe Pirro el mentiriano el cuantista bueno vos sabés que voy a aclarar que es de él ¿no? porque el cuento es del compadre de él él tiene un compadre que se llama Galarraga que dicen que es muy macanero ¿no? para macanear como hachazo el loco así que tiene fama así de macanero y hace cosas así increíbles es el que contaba la vez pasada que dice yo cuando cruzo vio el zanjón de los gómez que cuando se inunda se llena de yararaces bueno yo lo cruzo soy de los pocos que lo cruzan porque soy de muy buena vista de muy buena vista fíjese que cuando estoy cruzando el otro día este yo veo veo pero miren al rabo de ojo vi vi la yararaca que se me venía para mí no iba para otro lado y cuando pegó el salto de la yararaca yo alcancé a sacar la pata al estribo y justo la yararaca se prendió en el estribo usted sabe que antes de cruzar el zanjón el estribo todo hinchado estaba y bueno este galallaga el compadre Pirro dice que que era muy habilidoso para contar por ejemplo entrar a una cancha de fútbol y a ojos vistas decía acá hay 22.723 personas así ¿no? entraba en un baile y estaba así de gente apilada la gente bailando y él entraba y decía hay 332 parejas y más vale que ni le pidan los colores de la ropa porque te los describí así a ojos vistas ¿no? y había uno dice que le tenía inquina y dijo para mí que dice que la llaga es un macanero para mí que es macanero mire para la próxima rural cuando haya las próximas rurales acá en el pueblo yo voy a encerrar tantas vacas en este corral y tantas vacas en este otro corral y lo voy a llamar delante la gente que cuente y cuando le repone una sola vaca va a pasar un papelón de la llaga que se van a enterar mire pero les digo ¿no? y dicho y hecho vino la época a la rural y le encerró tantas vacas acá y tantas vacas allá y este juntó gente así dijo don Galarraga haciéndose el tonto como perro que ha volteado la olla ¿sabes? don Galarraga dice ¿por qué no no viene un momentito y dice usted que es ligero así de vista ¿por qué no me cuenta? dice ¿cuántas vacas hay en estos dos corrales? y don Galarraga frunció el ceño y fue así pegó una mirada levantó la vista para evitar el alambrado contó en el otro corral y le dice 722 y se quedó pasmado el que le había atendido la trampa ¿no? sí señor dice 722 sí señor mire don Galarraga mire yo le juro yo creí que usted era un embustero le preparé el asunto para ver si le erraba ¿en serio? 722 yo mismo las encerré dígame don Galarraga ¿cómo hace para contar tan ligero? usted que mira así ya cuenta dice 722 y le dice Galarraga así sin darle mucha importancia y dice yo le cuento las patas y divido por 4 lorde macanero Daniel bueno ¿qué va?